¡Alguien llame a un doctor pronto! ¡Tengo palpitaciones cardíacas! Y Clover también se ve mareadona. ¿Linterna? ¡Eso es una banana! Lo sé, creí que querías un bocadillo. ¡Ay, qué haría si no viniera yo! ¿Qué es lo que ves, Doctor S? Apuesto a que quieres saberlo. Te atraparé, Lord Caballero, Lord Von Lorne. Aunque sea lo último que haga. ¿Qué viste? ¡Dice pura cosa sin sentido! No son sin sentido. Es un nombre. El Caballero, Lord Von Lorne, es el peor enemigo de Odisea Esgalante. Princesa guerrera defensora de los oprimidos. Y heroína del mítico reino de Gavaria. Soy gran admirador de los libros de Clover. Sí, es justo como sospechaba. Clover está sufriendo de ficcionosis aguda. ¿Una ficción qué cosa? Debido al golpe en su cabeza, Clover cree que ella es su propio personaje ficticio. Odisea es galante y que vive en el mundo de sus libros. No, no he entendido aún, flaquito. Creo que lo que dice el Doctor S es que Clover literalmente está perdida en su mundo imaginario. ¿Eso es todo? Oye, por un momento pensé que era algo grave. Eso no suena tan mal. Sí, yo también vivo en mi propio mundo y nadie sale lastimado. Casi nunca. Les aseguro que es muy grave. Como el golpe en la cabeza de Clover fue tan severo y sus delirios son tan perdidos, si ella encarara la realidad, el shock que sufriría podría matarla. ¿Matarla? Pero tiene que haber una cura, flacón. Hay algunos remedios. El masaje siempre es bueno. O podríamos cortarle la cabeza. ¿No creerás que... Morís, por favor, él es el doctor. O eso creemos. No, cortarle la cabeza a Clover no funcionaría. ¿Cómo sería Clover mi cabeza de seguridad sin cabeza? ¿Ya viste? Eso no tiene sentido. Guarda la sierra, enfermero fantasma. Quizá la próxima vez. Te dije que no la necesitábamos, pero no. Me hiciste cargarla hasta aquí para nada. ¡Espéren! ¿A dónde van? ¿Qué hay de Clover? No hay otra cosa que podamos hacer. ¡Por favor, doctores! ¡Tenemos que salvarla! ¡Wow! No sabía que tú y Clover fueran tan amigos. Sí, convivimos todo el tiempo. Hola, Mort. ¿Dónde está Morís? No lo sé. Hola, Mort. ¿Has visto a Ted? No. Hola, Mort. ¿Sabes dónde está Masicura? No. Sí, somos como mejores amigos. ¡Por eso tenemos que salvarla! La única forma de salvar a Clover es hacer que todos le sigan su fantasía y esperen a que su cerebro sane y que los recuerdos de quién es en realidad sean restaurados. Entonces, ¿todos en el reino tendrán que fingir ser los personajes de las historias de Clover? Eso fue lo que dije porque es una gran idea. ¡Uy! ¿Habrá vestuario? ¡Claro que no, Ted! No tenemos tanto presupuesto. ¿Habrá vestuario? ¡Rayos! ¡Ok! ¿Oyeron al flaco Dr. Serpiente? ¡Operación salvando el cerebro de Clover en marcha! ¡Tengo que advertirles! ¡Que claro que no! ¡Salgan de su papel o el cerebro de Clover explotará! ¡Oh! ¿Explotará? Tranquilo, Mort. Seguro el Dr. S. está exagerando. No. Las explosiones cerebrales son comunes en esta clase de males. ¿Les sorprendería cuántas cabezas detonan por aquí? Enfermero fantasma, demostración, por favor. ¿Les pasa algo así? Y luego... Y luego... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!